Un importante sector carretero en la zona oriental del país. Mira el tránsito vehicular, cómo está en este sector. Exactamente dónde, Julio Ruiz, en la zona oriental. Muy buenos días, licenciado Eduardo, a todo el teleauditorio HCA, que así es. Esto es en la salida hacia Tebucigal, para mí, salida a Tebucigal, para la altura de la colonia El Arenal. Aquí me encuentro con Lisset Galo, ella es la presidenta del sector transporte de carga pesada. Ellos tienen esta medida de protesta debido al incumplimiento de tarifas, pero que sea ella la que puntualice. Lisset, cuénteme a qué se debe entonces. Sí, buenos días, don Eduardo, a la teleaudiencia de HCH. Estamos ubicados aquí en el Arenal. Daniel Paraíso, estamos en una protesta pacífica con libre circulación, como las cámaras de HCH lo pueden transmitir, por el incumplimiento a la tarifa, ¿verdad? De parte de todas las empresas al nivel nacional. Estamos empezando aquí por la zona del Paraíso, ya que en este mes, la temporada del café. Porque nosotros no sabemos si son los ejecutivos del beneficio de café que no están pagando, están incumpliendo con la tarifa, o es el contratista que tiene un café con el sector de carga. Bueno, lo que pide prácticamente entonces es que aquí asume la responsabilidad, ¿quién? ¿El transportista o el contratante? El contratante directamente. Ya con el oficial de la policía tuvo una comunicación, el contratante dijo que iba a venir, que nos iba a atender. Si él nos da la respuesta que nosotros queremos, inmediatamente nosotros disolvemos la... Es el decreto que salió aprobado, ¿verdad? Sí, hay un decreto, el 137-2018, que es un decreto ejecutivo, que automáticamente eso dice que la ley se tiene que cumplir y nosotros lo que buscamos fue la sanción. Si no hay una solución, aquí continúa prácticamente este paro que involucra solo el sector transporte pesado. Aquí no hay paso de vehículo pesado. Aquí no hay paso de vehículo pesado. Aquí solo el sector carga, la protesta y hay libre circulación para todo el resto de la población hondureña. ¿Hay que ver una respuesta hoy? Por supuesto que sí, porque si nosotros no recibimos la respuesta, continuamos en la protesta. Bueno, aquí hay una larga fila, aproximadamente hay unos vehículos de carga pesada, varados. Recordemos que esta es una carretera Panamericana y aquí circula también, pues, ahí, o sea, de todo tipo de vehículos de carga pesada. No hay paso, las colas, pues, llegan a varios kilómetros y ya lo manifestó, pues, Lister Galo, que la protesta va a cocinar hasta que exista una respuesta.